Doctora, el padre de mi hijo es un patán y no quiere hacerse cargo de él. Doctora, yo no puedo responder por un hijo que yo no engendré. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, Roberta, a ver, explícame la demanda con detalles y dime por qué el patán este no quiere responder por su hijo. Bueno, Fernando no quiere hacerse cargo de la pensión alimenticia de Emiliano porque no toma la paternidad, dice que no es su hijo, que no le corresponde. A ver, espérame, espérame, espérame. Fernando, déjame que le explique, por favor, ¿sí? Entonces, yo llevo dos años haciéndome cargo de Emiliano y ahora me gustaría, porque me está costando mucho trabajo, es que eso no es cierto, doctora. Trabajar y poder pasar tiempo con mi hijo, darle calidad de vida, no puedo hacer las dos. ¿Ustedes no están casados? No, no estamos casados. Ok. ¿Cuánto tiempo de relación tuvieron? Bueno, fue corto, pero tuvimos varios encuentros. Eso no es cierto, doctora. Yo a esta mujer la he visto una vez en mi vida. Fernando, me permites explicarle. Nuestra relación fue esporádica. Fernando me buscaba, Fernando me hablaba. Tuvimos muchos encuentros, pero Fernando en esos encuentros... ¿Por qué me está difamando, doctora? Eso no es cierto. Abusaba del alcohol y cuando yo quedé embarazada, ya no lo quise ver, porque no era una relación muy formal, y en el momento en que quedé embarazada estaba tan plena que ya no lo necesitaba. ¿No te interesaba la relación con él? Y me quedé con mi hijo. O sea que él no estuvo presente durante el nacimiento de la criatura, ni tu embarazo, ni nada de eso. No, 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 no. Ok. Estaba aquí entonces exigiendo que él reconozca al niño y que le pague una pensión alimenticia. Pero ¿cómo voy a reconocerlo? Estoy pidiéndole a Fernando que se haga cargo de la parte económica de Emiliano para darle a Emiliano una mejor calidad de vida y que yo, aunque siga trabajando en el laboratorio en el que trabajo, pueda pasar mucho más tiempo con Emiliano. Ok, perfecto. Fernando, ¿cómo respondes a la demanda? Doctora, es que es una infamia lo que me está diciendo. Esta mujer me está calumniando. No, Fernando. Todo comienza con esta historia. Hace un mes esta señora habla por teléfono a mi casa. Yo vivo con mi novia. Ella contesta y le dice que tiene un hijo mío. Mi novia, aturdida, me dice, bueno, es que tú te tienes que hacer una prueba de ADN para saber si es cierto. De la cual existe y es positiva. Sí, 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 exacto. O sea, existe la prueba de ADN. Sí, es positiva. O sea, existe la prueba de ADN. Y resultó que tú eres el padre psicológico. Sí, soy el padre, pero ahí no termina la historia. Por favor, escúchelo. Espérate un momento y no hables ahora. Por favor, déjame hablar. Esta mujer nada la he visto una vez en mi vida. ¿Y dónde la viste? Hace tres años. Por favor, permíteme hablar. Varias veces. Bueno, ya le tocó su turno. Ahora me toca a mí, ¿no? Y yo te estoy escuchando. Gracias, doctora. Totalmente. Te lo agradezco mucho. Hace tres años yo me hice una prueba de esperma que se llama espermacida. Bueno, no sé nombres técnicos. Y esta señorita... Espermograma, quizás. Espermograma. Exacto. Ok. Disculpe, no sé nombres técnicos. Está bien. ¿Por qué le hiciste esa prueba? Porque hay antecedentes en mi familia de síndrome de Down. Por eso me lo hice. Perfecto. Ok. Yo vivía con mi novia y bueno, decidimos hacer eso porque estábamos planificando tener un hijo. Ok. Bueno, me hago esa prueba y la señorita trabajaba ahí. ¿En el laboratorio? En el laboratorio. ¿Por qué tú te haces la prueba? Exactamente. Ok. Y la he visto una sola vez en mi vida. No, Fernando... O sea, el día que te hiciste esa prueba. Exactamente. Me has hablado, salimos. No es cierto. Me acosaste. Esta mujer es una rivista. Me voy a explicar por qué es una rivista. Porque no es posible que esté inventando tanta cosa. Por favor. Por favor, escúcheme. Ella ya le tocó su turno. Y yo te estoy a escuchar. Gracias, doctora. Dale. Te agradezco mucho. Dale. Bueno, resulta que mi abuelo hace seis meses fallece. Mi abuelo es una persona pudiente. No, qué son. Ok. Nada que tiene que ver tu abuelo con esto. Bueno, permíteme. Sale la noticia en el periódico del deceso de mi abuelo. Y bueno, esta mujer se entera que es mi abuelo y obviamente, pues piensa que tengo mucho dinero. Porque tú recibiste la herencia de tu abuelo. Qué raro. Exacto. Soy el único nieto. Pero vamos, esta mujer ahorita quiere ser a rivista conmigo y quiere que le mantenga un hijo después de dos años. No, 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 no es un hijo. Es tu hijo. Doctora, me robó mi esperma cuando yo fui a hacerme esta prueba. O sea, así es como se engendra a esa criatura que, claro, es tu hijo. Bueno, es que así sucedió. Es que así sucedió. Yo me hago una prueba y esta mujer tomó mi esperma. Tal vez no te da cuenta de eso. Bueno, es la deducción porque yo con esta mujer nunca la he visto. No, no te acuerdas por el alcohol. Nunca la viste y nunca tuviste relaciones íntimas con ella. Jamás en la vida. No, sí, sí tuviste. Ay, ¿cómo te vas a hacer una prueba de espermas alcoholizado? No, no, no era alcoholizado. No te dejan. No, 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 no. No era en este momento. O sea, cuando estuviste conmigo, por los efectos del alcohol, por eso no te lo recuerdas. Es que yo nunca estuve con ella. O sea, ella se cree eso. ¿Por qué? Porque ahora que tengo este dinero... Claro, ella cree que va a poder gozar de esa plata a través del niño. Después de dos años, ahora se le ocurre pedirme dinero, ¿no? No, no, nunca antes, nunca antes te había contactado, nunca. Jamás, jamás. Porque el niño tiene dos años. Jamás. Nunca antes te había contactado. Nunca antes, nunca. No, doctora. Y ahora se entera por esta noticia y yo deduzco que por eso lo está haciendo. Fernando, ¿me permites hablar tanto con la doctora? No la había contactado, doctora, porque por dos años estuve en el laboratorio trabajando, esforzándome, me ayudaban con Emiliano. Y robándose mi esperma. Me ayudaban con Emiliano y en el momento, después de dos años, la situación económica se ha complicado bastante y yo quiero seguirle dando a Emiliano la misma calidad de vida que le he podido dar durante estos dos años. Y ahora quiere quitarme mi dinero. Ahora es mucho más complicado, ¿por qué? Porque Emiliano ha crecido, es pediatra, es kinder, o sea, empieza a demandar más. Cada día más, son pediatras, kinder, diversión, o sea, ahora hay que agregar más. Y además, es el tiempo, porque desde que estoy trabajando salgo y ya el momento que yo pasaba con Emiliano era muy corto. Es que en qué cabeza se le ocurre robarse mi esperma. ¿Alguien trajo testigos? ¿Testigos? ¿Testigos? ¿Esta mujer se robó mi esperma porque yo soy muy guapo? Que si hay testigos en el caso, que si alguien trajo un testigo, una evidencia, algo. Sí, sí, sí. ¿Tú tienes? Claro que sí. Ok.